Es el que se comprometió ante los españoles en una declaración solemne a traer a Puigdemont ante la justicia española. Ahora ya le insta a Puigdemont a que venga y se entregue. Yo coincido con don Juan Carlos Bermejo en que la jugada a Puigdemont le ha salido redonda y es él quien ha impulsado la jugada. De hecho, se anunció su presencia allí en ese festival de Sardanas en Cerdeña tres días antes de que fuera, a través del nacional.cat, se decía Puigdemont asistirá en Cerdeña. O sea, le estaba diciendo que estoy aquí, detenedme. La jugada de Puigdemont está clarísima, es una apuesta sin riesgo. Porque lo más probable es que efectivamente no nos le manden por el follón. O sea, tú crees que no nos lo van a traer. Yo creo que es complicado porque que si es eurodiputado, que si hay algún país que ha dicho que no, que si resulta que la euroorden con la cuestión prejudicial aquella que se mandó, entonces no está claro si aplica, si no aplica, qué pasa con su condición de aforado. Yo creo que lo más probable es que no lo manden. Pero incluso en el caso de que lo mandaran, ¿a qué se ha arriesgado a Puigdemont? A nada. A nada, pero si han invitado a los demás, ya están todos en la calle. Bueno, pues entonces dice, no arriesgo nada y lo que hago es algo muy importante. Me coloco otra vez en el centro del debate político. PSOE y ERC nos habían dejado orillados, me habían dado por amortizado e iban a hacer una mesa de diálogo donde a mí se me excluía. Dice, chavales, que aquí estoy, fíjate, detenedme. Entonces les ha metido en un follón a todos. Y otra vez el día de la marmota. La vista es mañana. Mañana, 4 de octubre, tiene que volver a Sicilia y tiene que comparecer ante el juez. Os traslado a la primera pregunta. ¿Creéis que va? Y si creéis que va, bueno, Luis ya lo has dicho, ¿cuál puede ser?